Buenos días chicos, hoy venimos con un nuevo workout para ustedes El workout de hoy está compuesto por 4 ejercicios En los cuales tenemos Swing, que sería como kettlebell swing Squats, push-ups And step-up, ok? El workout es un workout for time, por tiempo En los cuales tenemos repeticiones de 50 Serían el swing, 50 squats 50 push-ups, 50 step-up Después llamamos 40, 40, 40 30, 30, 30 20, 20, 20 10, 10, 10 En este, como hay mucha gente que no tenemos un kettlebell en casa Utilizaremos nuestra mochila Entonces los ejercicios pasarían a llamarse Backpack swing, backpack squats, backpack push-ups And backpack step-up Ok? Paso a mostrar Chicos, aquí con este workout vamos a utilizar la mochila nuestra La que llevamos todos los días al box Mi mochila está ya un poquito cargada con algunas otras cosas, vale? Y aparte le voy a poner estas dos botellas de 2 litros de agua Adentro Para que así el workout se haga un poquito más pesado Y tenga para mí un poquito más de challenge Ok? Chicos, ahora les paso a mostrar los ejercicios Vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero les haya gustado el entreno Y bueno, hasta el próximo video Y a darle, eh